¿Qué puede tener en común un elefante y una hormiga? Más de lo que imaginas. Y juntos cambiarán vidas en el bosque. Un elefante gigante y una pequeña hormiga se han vuelto los mejores amigos. Van de árbol en árbol, visitando a cada animal del bosque. Pero tienen una misión especial. Alegrar a los que se sienten solos o creen que no son importantes. Un día, encontraron a un pequeño sapo triste en la orilla de un lago. Pero, pensando que no tenía nada bueno para dar. La hormiga le dijo, no importa tu tamaño, tienes un valor único. Y el elefante agregó, todos en el bosque tenemos algo especial para compartir. Estos dos amigos demostraron que no importa si eres grande o pequeño. Todos tenemos un papel importante. Cada animal que conocen sale con una sonrisa, recordando que todos son necesarios. Y así, el elefante y la hormiga siguen su viaje, dejando alegría y amistad en cada rincón del bosque. Porque a veces, solo necesitas un amigo para descubrir tu verdadero valor.